nos están viendo muy buenas tardes bienvenidos, bienvenidas quienes nos acompañan este día dentro de las charlas organizadas por la red jefe U Durango con motivo del 108 aniversario del natalicio de nuestro muy solido maestro avatar doctor Serra Hinao de la Ferrier el día de hoy viene a darnos una importante charla el maestro Francisco Javier Cárdenas Isáis de Durango Durango él es una persona con muchos años de experiencia en astrología y pues le dejamos la palabra bienvenido, adelante maestro gracias licenciado Sotero y como siempre es un gusto estar aquí en estas pláticas cuando me invita, entonces voy a empezar a compartir es tan interesante porque tenemos tenemos cosas que que van a suceder que son importantes ¿no? si me escuchan bien y si me ven bien si si bueno entonces el tema del día de hoy son los eventos astrológicos que se van a presentar en este año 2024 2024 y bueno estas pláticas le agradecemos a la red GFU y la red GFU sobre todo cultural aquí en Durango la oportunidad de pues participar y platicar con ustedes un ratito intercambiar opiniones bien miren el primer perdón el primer momento que quiero tocar el primer evento tiene que ver con el ingreso de Urano nuevamente al signo de Acuario aquí se los puse que traté de más o menos que se viera que se distinguiera en un color blanco y los demás en un color gris de los demás planetas y si se fijan está a cero grados de Acuario o sea y esto ¿cuándo fue? fue el día 21 de enero entonces muy interesante porque Urano perdón Plutón ya había entrado a Acuario hace tiempo y luego se hizo retrógado y se regresó a Capricornio y cuando Plutón entró a Acuario aquella vez bueno fue un revuelo a nivel mundial todo el mundo quería saber qué iba a pasar y es interesante porque bueno Plutón es un planeta que gira y tarda en regresar hacia su punto de origen para darle aproximadamente 248 años entonces esto significa que Plutón va a estar en Acuario por lo menos 20 años entonces hizo retrógado y todo el mundo alarmado por lo que representaba Plutón y por lo que representa Acuario y bueno se fue a Capricornio y ahora ya regresó y aquí la consigna es de que aquí sí va a durar ahora sí los 20 años entonces la primera vuelta que entró así y salió todo el mundo estaba con esa idea de que qué va a pasar es el fin del mundo porque es Plutón y luego es Acuario y en esa época empezaron a surgir las inteligencias artificiales las nuevas tecnologías y todo el mundo espantado porque con las nuevas inteligencias artificiales se pueden doblar voces se pueden generar imágenes yo por ejemplo hay aplicaciones donde yo puedo hablar distintos idiomas y todo esto lo hace la inteligencia artificial miren vamos a a puntualizar todo esto cuál es la importancia de perdón de Plutón bueno pues el primer punto es que Plutón hace que tengamos una transformación profunda Plutón representa cambios profundos y transformaciones en la vida de una persona está relacionado con situaciones que alteran fundamentalmente la existencia llevando a la regeneración y al renacimiento uy perdón voy a tomar unas pastillas por la tos aquí hace frío bueno qué nos quiere decir esto que bueno Plutón es un planeta que nos hace por decir algo enfrentarnos a nosotros mismos y en ese enfrentamiento hay que sacar las cosas que ya no sirven y bueno pues viene algo como el sufrimiento como la desesperación y bueno estamos obligados por Plutón y esto va a ser por 20 años otra de las características es que tiene poder y regeneración Plutón simboliza el poder en su forma más profunda no sólo el poder externo sino también el poder interno y la capacidad de regenerarse después de enfrentar desafíos entonces cuando salimos de un bache o cuando Plutón hace contacto transitando con un planeta o uno de los puntos cardinales entonces suceden estos eventos pero al final de cuentas pues somos muy poderosos una vez que salimos de él nos volvemos muy poderosos tanto afuera como por dentro y también cuando nos afecta Plutón nos afecta en la vida real lo que nos sucede en la vida real y puede ser que uno diga bueno pues no pasa nada pero nos quedamos con esa soledad y con esa tristeza o con esa derrota y también recordarles que Plutón es un signo bueno hace un contacto hace un aspecto este deja una huella profunda no es como Saturno que que como quiera pasa el tiempo y entendemos por qué y no pasa nada con Plutón entendemos perdón con Plutón entendemos por qué pero quedamos marcados esa experiencia deja por decir algo cicatrices en el alma en la mente porque bueno se trata de transmutar y hay que hacerlo aunque no queramos existe también una intensidad emocional se asocia con emociones intensas pasiones profundas y experiencias emocionales que pueden ser extremadamente poderosas Plutón influye en la psique y en la forma en que una persona experimenta y procesa sus emociones bueno pues más de lo mismo verdad cuando Plutón nos toca nos toca por todos lados en el alma en el ser en el físico en lo mental hasta en el espiritual pueden empezar a venir las dudas etcétera etcétera es importante Plutón y luego viene también la investigación y los secretos Plutón está relacionado con la investigación y la búsqueda de la verdad también se asocia con los secretos tanto los personales como los colectivos y con la revelación de lo oculto como dicen por ahí no hay nada oculto bajo el sol y bueno eso es otra cosa que hace Plutón que aflore todo lo que tenga que salir y que no esté funcionando en nuestras vidas que salga que la gente se entere o que me entere yo para poder pues enfrentar la situación bueno esas son algunas características de Plutón este ya las demás pues ya no se los voy a leer porque si no no vamos a acabar nunca y aquí está este evento por ejemplo miren para que entendamos la importancia de Plutón les voy a comentar que bueno ya les había dicho que Plutón tarda 240 años en regresar a su mismo punto o sea por ejemplo aquí Plutón está aquí abajo estoy moviendo mi mouse para que lo vean y va a tardar 248 años en volver a regresar exactamente a este punto que son 0 grados con 46 minutos entonces como ese recorrido tarda 248 años pues es importante cuando Plutón cambia de signo porque pues dura 20 años en cada uno claro que pues nadie va a ver este retorno completo porque lamentablemente no sobrevivimos 248 años el último evento que se dio fue en 1533 y bueno pues que ocurrió en 1533 que es de relevancia porque acuérdense Plutón hace que haya cambios que se rompan las estructuras etcétera etcétera cuando las tropas hispanas tomaron Cusco la capital del imperio inca después de una serie de enfrentamientos con el ejército el rey o el príncipe de los este de los incas a Turhuapa y la situación de las diversas políticas preexistentes por parte del conquistador espanero Francisco Pizarro muy interesante porque hay un diálogo entre Francisco Pizarro y el emperador inca y el emperador le dice que él es un dios y que no muere entonces creo que se toma un veneno y se acuesta a dormir y y el español Francisco Pizarro le daba sus vueltas hasta que se dio cuenta de que no dijo está muerto se pasaron unos días y falleció otro evento importante que sucede en ese año es que la iglesia busca censurar la ideología surgen las iglesias protestantes y la iglesia era la autoridad que validaba o invalidaba matrimonios entonces la iglesia aquí ya es este aquí hay un sismo con la iglesia es retada por mucho de las este o abispos o sacerdotes y bueno hay el sismo ¿verdad? surgen los protestantes también les puse aquí que en 1533 uno de los eventos más destacados fue la coronación de Isabel I de Inglaterra Isabel I se convirtió en la reina de Inglaterra e Irlanda y gobernó hasta su muerte en 1603 este periodo conocido como la era isabelina fue testigo de un florecimiento cultural y económico en Inglaterra entonces la reina Isabel dejó huella a su paso pero se enfrentó a muchos problemas ella pues como mujer fue retada porque se decía que solamente un hombre podía ser rey y luego fue retada porque no se quería casar ya se casaban las princesas con gente noble de otros países para hacer alianzas y ella total no se casó pero dejó a Inglaterra en la cúspide como para como partir de aquí es el trampolín para la grandeza y para ser primer mundo y bueno Inglaterra este pues fue el dicho es en el imperio inglés nunca se ponía el sol otro evento significativo es que en 1533 fue el matrimonio de Enrique VIII de Inglaterra con Ana Bolena este matrimonio este matrimonio marcó el inicio de una serie de eventos que llevaron a la ruptura de la iglesia de Inglaterra con la iglesia católica romana bueno y por qué sucede esto pues porque el rey de Inglaterra ya se había casado antes y se había divorciado y se quería volver a casar y la iglesia le dijo que no o sea el papa le mandó decir que no que ya no se podía estar divorciando y casando pero el objetivo de Enrique VIII era que tuviera un hijo varón para que pudiera ser su sucesor en esas épocas medievales cuando muere el rey y no deja un heredero entonces se complica todo porque todo mundo parientes tíos este primos otros hermanos o familiares que son de la reina todo aquel que creía tener un derecho para reclamar el trono lo reclamaba y entonces empezaban las guerras civiles y bueno las guerras civiles se tardaban años y el perdedor se quedaba bueno si la gente del rey no quedaba entonces los nuevos gobernantes pues les quitaban todos títulos dinero tierras todo eso entonces Enrique VIII que era muy dinámico y todas esas cosas quería dejar asegurada su sucesión deja a un heredero hombre por fin después de que se casó varias veces y mandó ejecutar a varias personas se dice que por ejemplo en este caso Ana Bolena cuando le iba a ejecutar porque le iba a cortar la cabeza pues ella se inca y se acomoda y entonces su paje traeme por favor la espada se me olvidó entonces Ana Bolena se relaja y en ese momento pues con la espada escondida le corta la cabeza como un gesto para que ella pensara que había más tiempo en fin bueno eso es un poquito de historia entonces también aquí les pongo este matrimonio marcó el inicio de una serie de eventos que llevaron a la ruptura de la iglesia de Inglaterra con la iglesia católica romana estos son solo algunos eventos destacados de ese año y hay otros eventos históricos que ocurrieron en diferentes partes del mundo durante también ese año este por ejemplo la revolución francesa en eso no necesariamente tiene que ser en ese año pero si tiene que ser durante los 20 años que Plutón está en acuario entonces esta carta natal es de 1789 si se fijan aquí está Plutón a 18 grados y es cuando aquí es cuando la revolución francesa inicia y que es lo que está pasando que hay una transformación hay una lucha la gente ya no está conforme ya no quieren un rey y esta revolución francesa nos ayudó mucho a todo el mundo porque de aquí surgen los derechos humanos la igualdad y la democracia después esto se exporta a Estados Unidos con la independencia de las 13 colonias y bueno esto es lo que hace Plutón provoca grandes cambios grandes sismas entonces miren ¿qué nos espera a nosotros ahora que Plutón está entrando en acuario? bueno algunas cosas que hace Plutón es que localiza nuestros miedos y es el destructor donde el signo en el signo que caiga o sea provoca que uno en ese signo vean sus cartas natales y ahorita va a estar Plutón ahí porque entró el 20 de enero y en donde tengan a Plutón bueno lo van a tener en acuario pero hay que ver en qué casa cae porque ahí vamos a tener que hacer un cambio interno y además un cambio externo para que las cosas funcionen y va a ser un cambio y muchas veces los cambios no son buenos por eso aquí dice que es destructor Plutón toma la forma de destrucción o sea que como les decía Plutón deja huella ¿verdad? es un dolor y aquí no hay forma de decir pues al cabo un año ¿verdad? como quiera un año a lo mejor dos aguantamos la crisis la inflación lo que quieran pero acuérdense Plutón va a durar 20 años entonces es mejor que pongamos mucha de nuestra parte para que aceptemos lo que viene y de buen agrado cambiemos porque si no pues vamos a sufrir bastante de todos modos las cosas se van a dar aquí puse que los arquetipos que atrae a las masas a un estado de ansiedad y esto pasó como les dije la vez pasada que Plutón ingresó al año pasado así momentáneamente a Acuario bueno a nivel astrológico había mucha gente muy interesada así como desesperada diría yo por saber que iba a pasar ¿verdad? porque ya vimos la historia de Plutón a través del tiempo entonces las charlas que se daban de Plutón en Acuario se llenaban las alas y esto que genera pues una ansiedad en las masas y en la humanidad acuérdense que Plutón es un planeta exterior entonces estos tipos de planetas afectan a la humanidad no nada más a la persona bueno y de las cosas bonitas que va a dejar Plutón en Acuario es que va a haber muchos avances tecnológicos ¿en qué sentido? bueno ya estamos viendo por ejemplo ahorita la inteligencia artificial que está ahorita en un boom se dice que Apple está comprando muchas muchas empresas de inteligencia artificial más fuerte de lo que ya es y ya les platicaba cómo pueden generar voces generar imagen generar contenido pero al digo con el tiempo van a generar robots y los robots van a poder tomar bueno decisiones vi el otro día un robot que estaba en China este levantando la cosecha y era rapidísimo y dicen que la pila le duraba 96 horas y lo que él hizo se tardaba mucha gente en hacerlo entonces ahí vienen los avances y otra de las cosas que tiene Plutón es que busca el control por ejemplo en Acuario mucha comunicación entonces pues busca el control por parte del gobierno de controlar la información para poder controlar a las masas entonces aquí ese detalle es importante hay que tener cuidado con las fake news como dicen por ahí pues son cosas o hay cosas que no se dicen y que están sucediendo también les pongo aquí que Plutón en Acuario tiene que ver con la cibernética la inteligencia artificial y esto también la expansión en uso militar si ya están probando los aviones de la sexta generación de lo que se sabe de la sexta generación y están apenas trabajando la quinta generación en el sentido que están generando esos aviones en masa y ya tienen en mente la sexta generación y van a ser autónomos pero más que nada van a poder tomar decisiones de combate y eso es impresionante ¿verdad? eso es lo que de un piloto entonces el avión llega no es como esos drones que lo van manejando desde no sé dónde pero alguien los está cuando entre cuando entre los nuevos los aviones de la sexta generación esto va a implicar que los aviones toman digo el avión va a tomar su decisión de qué objetivo atacar ¿verdad? entonces esa es la sexta generación bueno también ¿qué va a haber en este en estos 20 años de Plutón en Acuario? pues va a haber transferencias tecnológicas de otros países influencias poderosas en la tecnología lucha por el control de la información la ciencia va a estar este luchando contra la ética y la globalización por intercambio comercial o sea si ahorita estamos viendo que somos un mundo globalizados económicamente ahora con o por lo menos en estos próximos 20 años va a ser muy difícil que un país diga yo por mi cuenta puedo solo entonces pues hay que hacer la economía la economía va a ser globalizada también les pongo aquí que Plutón en Acuario está en oposición a Leo si tienen ahí por ahí su carta nada más chequen pues está donde quiera que tengan a Acuario el opuesto va a ser el signo de Leo y bueno ¿qué se requiere presente a Leo? pues el rey Leo es el rey de la selva es el rey es el número uno entonces esto quiere decirnos que al estar en oposición a Leo significa que Plutón está en contra de él está en contra del rey está en contra del jefe del líder del sistema está en contra de lo que la norma Plutón ahora está retando a que cambie por eso de repente tenemos pues muchas huelgas y muchas manifestaciones y total muchas cosas y eso no es más porque este el opuesto de Acuario es Leo y entonces pues sí el reto es la autoridad bueno hemos hablado así de lo que es Plutón para todos nosotros así lo que se puede cómo nos puede incluir pero también Plutón en Acuario tiene mucho que ver con los descubrimientos que hay o que va a haber porque Acuario es un signo de aire y le da por la ciencia y le da por la comunicación entonces por ejemplo se dice que William Herschel descubrió Orano y la última vez que Plutón se movió en Acuario fue a finales del siglo perdón del siglo XVIII entre 1778 y 1798 que coincidió con el comienzo de algunas historias y algunas épocas de revoluciones una época de la historia en la que los países de todo el mundo se sublevan y desafían a la autoridad gubernamental y ya se había mencionado la revolución francesa y esto que la ley suprema que rige el funcionamiento de Estados Unidos fue adaptado el 17 o fue adaptada o tomado ya como ley el 17 de septiembre de 1787 en la convención constitucional de Fundadefi algo así como aquí cuando se juntaron en Querétaro para hacer la constitución y después ratificada por el pueblo y básicamente pues que fueron lo que hicieron es que dijeron vamos a dividir el gobierno en tres ramas el legislativo el judicial ejecutivo y bueno a partir de ahí creo que algunos países al menos México ha copiado ese tipo de sistema muy novedoso en su época porque nadie lo ha todos eran en esas épocas eran reyes apenas Francia acababa de pasar por la revolución francesa y estaban ahí acomodándose que había reje y demás y surgen acá en 1787 con algo tan novedoso para su época de cómo dividir el poder entre secciones entonces nuevamente ahí está Plutón en Acuario bueno antes de pasar a otro evento que es muy importante que va a suceder en este 2024 no sé si alguien tiene alguna duda alguna pregunta ¿Nadie? bueno entonces vamos a continuar miren otro evento importante que va a suceder se llama Neptuno conjunción con Saturno esto va a suceder el día 8 de julio apúntenlo por ahí y por qué es importante esta conjunción porque esta conjunción tarda muchos años en volverse a dar aquí disculpa maestro aquí Josué dice que ahorita que estás mencionando esos adelantos dice que hay rumores de que el telescopio llames web ya tiene identificado con exactitud un exoplaneta a 120 millones de años luz un planeta con vida e igualmente Samsung acaba de lanzar su modelo S24 el cual ya trae incluido traductor de idiomas automático a las llamadas en vivo si correcto y si yo estoy de acuerdo con Josué obviamente que los países en este caso creo que es Estados Unidos el este del web James Webb lo lanzó y obviamente si encuentran algo importante no nos van a decir ¿verdad? y volvemos a eso de que hay secretos y ellos van a querer sacar ventaja de esto que se está descubriendo ser los primeros por ejemplo algo que acaba de salir las noticias ahorita es que la luna se achicó 100 metros en su perímetro y bueno se dice que esto pasó porque este su núcleo se está enfriando en fin pero como no nos platican en su momento entonces dicen que para ir a la luna ahorita no es bueno porque hay muchos temblores muchos terremotos porque pues este ahora que se empieza a contar el núcleo hay esos problemas y si concordamos con eso acuérdense el gobierno nos va a decir porque Plutón en Acuario es la toma del poder y el poder este y más por ejemplo aquí licenciado Sotero que es periodista muy reconocido aquí en Durango pues este el gobierno luego nos dice las cosas pero a su tiempo cuando ya se acomodaron cuando ya ya pueden manejar la situación bueno espero que quede contestado si no pues me puedo poder hacer la pregunta y hago un esfuerzo miren el siguiente ejemplo es Neptuno y Saturno van a estar en conjunción aquí se ve este está a 29 grados hasta 19 a 19 grados están en conjunción y esto que nos da algo muy interesante apunta en esta fecha porque normalmente el ser humano tendemos a hacer planes tendemos a pensar que tenemos un futuro mejor que las cosas pueden cambiar y luego empezamos a soñar si se puede sobre todo en mexicano si se puede y las porras y eso y ese es Neptuno que nos da la fe nos da la imaginación Neptuno nos hace creer en nosotros mismos nos hace esperanza pero luego viene Saturno y lo toca hace la conjunción y que significa eso que Saturno te dice sabes que esta es tu realidad deja de imaginar de de tener esperanza esto va a ser tu realidad y bueno cuando uno ya ve el mundo como realmente es para mí como yo lo vea se pone difícil porque se pone hasta cruel ¿no? un mundo sin ilusiones y sin esperanzas es ver las cosas en blanco y negro y ese efecto va a ser este por un buen tiempo pero ahora ¿qué tenemos que hacer ahí? bueno cuando veamos nuestra realidad y siempre queremos ser mejores pues nos daremos cuenta que hay mucho trabajo por hacer no hay que caer en la desesperación Saturno toca Neptuno y le dice deja de estarlos este animando esperanzándolos porque actualmente en este en este mundo no es lo que ellos piensan o no es el futuro que ellos están esperando entonces miren algunas características de Saturno para aquellas personas que nos están viendo interesados en el tema pero que no se han metido muy bien a la astrología pues ¿quién es Saturno? mitología griega y bueno vamos a empezar Saturno nos da disciplina y responsabilidad para empezar limitaciones y obstáculos y esto lo hace para que seamos este hagamos las cosas de una manera más profesional más técnica no nada más al ahí se va entonces ahí están las limitaciones y los obstáculos nos da madurez y sabiduría obviamente como tenemos que superar y cambiar y sobre todo cambiar las formas en que vemos la vida y las formas en que hacemos las cosas pues nos da madurez y sabiduría y acuérdense que bueno hay bastante estructura y orden o sea no hacer las cosas al ahí se va sino que hay que hacer un plan hay que ser estructurados y hay que tener orden también nos da lo que es tiempo y paciencia Saturno es el dios del tiempo este que les digo Saturno tarda 28 años en dar una vuelta entonces este pues es así el dios del tiempo porque no no hay que meternos ahorita en eso tiene consecuencias y recompensas si nos portamos bien pues nos va a ir bien y si nos portamos mal nos va a ir mal mucha gente cuando se bueno por ejemplo yo cuando me porto mal no no espero que Saturno me castigue inmediatamente sino que ¿qué pasa? que Saturno se toma su tiempo y después viene la corrección este esa autoridad y figura paterna mucha gente está natal a que ver a Saturno porque el sol representa al padre pero también Saturno puede representar al padre entonces hay que ubicar eso en la carta y ver pues platicar con la persona para ver cuál de los dos tiene más peso este también les pongo aquí que es autodisciplina y autoevaluación y eso es bueno que nos levantemos temprano que nos bañemos con agua el tiempo que seamos disciplinados que no seamos del montón o sea hay que tratar de ser de comer bien hay que tratar de ser ejercicio el yoga la nutrición ser vegetarianos por ejemplo ahorita hay vegano cada vez se pone más complicado Saturno Saturno es muy conservador es más bien tiende a ser conservador y él se ha dicho que Saturno es el del karma el karma puede ser bueno o el karma puede ser malo dependiendo de de cómo nos hemos portado y cómo queremos este seguir en en el camino de la vida todo eso es Saturno imagínense llega y hace contacto con Neptuno pues Neptuno bueno ya la verdad ya se había dicho ahora ¿quién es Neptuno? es lo que les decía es la imaginación y la creatividad es la ilusión y la desilusión es la espiritualidad y la conexión universal sensible y empatía o sea sí este los por ejemplo Neptuno está muy bien en Pisces y entonces sea el Pisces sea muy empático tiene compasión y caridad misticismo y misterio vida onírica y sueños y estos sueños pueden hacer sueños ¿cómo decimos? soñando de día el aquí alguna de las cosas que no está tan bien es que es evasión y escapismo cuando la vida no es como yo pensé que era como yo me imaginé que era con esa esperanza entonces automáticamente mi mente empieza a volar por otro lado y me evado y eso luego sucede mucho con Neptuno es la evasión y toma tiempo a regresar a la realidad y luego pues también hay caos y desorden porque Neptuno es así es libre él busca a Dios de muchas maneras y cada quien pues encontrará su forma perdón vamos a ver si así mejoramos bueno entonces esta conjunción de Neptuno con Saturno perdón sí con Saturno y aquí están los dos juntos ¿qué nos da? pues Saturno representa la realidad y la realidad concreta Neptuno representa la fantasía y la desilusión por ejemplo se dice que es difícil por ejemplo difícil en saber lo que es real a lo que es falso en el año dos mil dieciséis en Estados Unidos se acuñó una frase que se llamaba fake news que significa noticia falsa y a partir de esa fecha todo se ha vuelto así fake news las redes sociales trabajan trabajando agendas políticas dejando a la gente sin saber cuál es la verdad y bueno ahora con la inteligencia artificial se puede generar imágenes y voces para publicarlo pero también para engañar y hay que tener cuidado aquí una de las tareas que tenemos que tener todos es que en esta época de estos 20 años hay que estar muy alertas hay que estar muy atentos para distinguir de lo que es verdad y lo que no es por ejemplo hay que cuando si vas al cajero a retirar dinero hay que tener cuidado porque eso es tecnología y esa tecnología la pueden clonar te cambian ahí la tarjeta madre te clonan la tarjeta este les cuento por ejemplo están diciendo que en Estados Unidos cuando uno llega a un aeropuerto internacional uno obviamente el teléfono apagado porque te piden que apagues el teléfono y que es lo que hacemos todos o que eso es lo que hace la mayoría de la gente pues ya cuando están a terminar enciende el teléfono pues para ponerse al corriente y cosas así lo que no saben ellos es que la CIA tiene ahí unos torres cerquitos del aeropuerto que en milésimos bueno en segundos se meten a tu celular y le sacan toda la información que tengas en tu celular tus contactos tus imágenes todo esto lo hacen amparados que están buscando terroristas y luego tienen unas unas supercomputadoras que analizan esos datos para ver si eres una persona de interés o no dense cuenta nada más de lo que es la tecnología y bueno les puse que Saturno y Neptuno desde 1988 a 1991 también hicieron contacto con Urano y cuando esto sucedió fue en la época de la guerra fría y aquí terminó nadie podía creerlo y se acabó fue algo de repente que se dio y se dio y llegó Urano y con ideas nuevas y con la disciplina de Saturno y con la esperanza de Neptuno entonces los rusos dijeron ya no queremos Alemania o sea dejaron que se cayera la pared la pared que divida Alemania del este del oeste también se debe incrementar la conciencia de lo que publica la prensa propaganda y tener cuidado con el desencanto aquí por favor traten de seguir al licenciado Sotero él siempre por lo general es muy muy acertado publica cosas que sí son pero bueno estaba leyendo en el otro día en el Watts que se iba a divorciar al rey de España y que iban que habían asesinado no sé a quién y lo dicen también que queda la duda entonces hay que cuidarnos hay que buscar siempre cotejar la información hay que tener ojo crítico para descubrir verdades ocultas y cosas oscuras como es el clásico ejemplo de Saturno va a haber tristeza sin esperanza porque llegó Saturno y vemos la realidad y falta de fe por eventos trágicos pérdidas de esperanza entonces bueno ya que sabemos que estas cosas se pueden llegar a presentar pues hay que prepararnos para siempre ser positivos la mente este la mente lo gobierna todo todo es mente entonces aquí bueno pues hay que ser positivos cuando las cosas en el mundo se den o cuando las cosas en mi mundo en mi persona se den yo debo de tener esa capacidad de decir no pasa nada fue un error hay que asumir la consecuencia pero adelante hay que echarnos hacia adelante estos 20 años este caer en depresión y ya ese tipo de depresiones pueden hacer muy profundas o pueden hacer muy rápidas pero y bueno pues no perder la esperanza siempre la esperanza dice problemas con agua a la estacionarse Saturno en el signo de agua claro Saturno está entrando a Pisces que es un signo de agua entonces aquí va a haber muchos problemas de en el lado de emociones este como falta de fe este como como está en Pisces falta de fe queriendo evadir la responsabilidad porque Pisces eso hace cuando Pisces prefiere que otros gobiernen que otros manden que otros porque Pisces es muy a gusto y muy contento seguir a los demás y no va a querer responsabilidades entonces bueno qué pasa cuando esto no funciona pues viene la tristeza aquí como les puse agua no quiere decir que estemos llorando siempre pero siempre estar en esos estados emocionales de tristeza y de depresión y también tenemos este enfrentando el sufrimiento puede ayudar a las personas sí pues es lo que les decía o sea tenemos que entender que no todo es felicidad y alegría la contraparte es el sufrimiento y el esfuerzo y ahora que tenemos a Saturno ahí junto con Neptuno que va a dar unos buenos unos buenos 14 años creo este pues vamos a tener que que esforzarnos para ver la vida con alegría y con esperanza imagínense Plutón cae en Acuario 20 años y luego aparte este creo que en abril o mayo Saturno entra y hace la conjunción con Neptuno en Pisces entonces a dudar hasta de la fe de nuestros este principios estamos bien es mi vida no sé bajándome por la cama con la pierna izquierda y a lo mejor debo bajar por la derecha mi forma de pensar no sé por 40 años aquí en AGFU si está bien esto o sea no me equivoqué van a empezar las dudas y obviamente que si dice uno me equivoqué ah caray entonces 40 años de mi vida perdidos entonces como los repongo ya más bien estoy en la parte final esas son las cosas que va a ocasionar Neptuno y Saturno y esas son las cosas que debemos evitar está bien que nos cuestionemos pero sin que haya emoción de por medio y tratar de evitar ese sufrimiento que no nos va a dejar gran cosa Neptuno en Pisces es sensible apasionado espiritual abierto y compasivo pues si Neptuno ahí está muy bien Neptuno en Aries porque Neptuno venía saliendo de Aries pues era individualista temerario feroz marcial no es abierto que puede ser en lugar de como que hace las cosas en lugar de los demás puede ser el líder vemos la parte material representada por Saturno y la espiritual representada por Neptuno si bueno yo creo que aquí ya con esto termino con esto de Neptuno y Saturno bueno Saturno rige lo que es este la realidad y la realidad es el mundo entonces la parte material va a estar muy muy interesante por un buen tiempo el querer hacer el querer tener porque es necesario y estamos confrontados con la parte espiritual porque también nos podemos perder la vida y los años haciendo trabajando ya sea como un empleado como un comerciante o como un empresario con tal de que esa empresa vaya funcionando más y más entonces de repente ya cuando te des cuenta ya no tienes tiempo para otras cosas este el otro día vi una foto en Instagram donde van una pareja ahí en Viena creo que por ahí como que los canales de Viena a ver si no me equivoco y este la pareja va dormida son ya personas de la tercera edad y van dormidos en la lanchita y el que va este manejando la lanchita los ve así como diciendo pues los despierto o no verdad entonces que eso no nos pase por favor este alguna duda voy muy rápido voy muy lento por favor retroalimentenme alguien puede decir no estoy de acuerdo bueno vamos a continuar el siguiente tema para este año que es importante digo habrá muchas y si se van a dar muchos aspectos con conjunturas oposiciones claro todo todo se mueve y todo hace contacto pero lo que nos va a dejar mucha huella a toda la humanidad son esas cosas que les estoy platicando por ejemplo va a llegar Júpiter y Urano van a hacer contacto o van a aquí está una conjunción en el signo de Tauro y bueno pues si todo el mundo conoce un Tauro el Tauro es bueno para el dinero Tauro representa la materia entonces viene Júpiter que de por sí pues ya le va a dar esa capacidad de esa expansión de hacer las cosas a lo grande de pensar a lo grande aquí en la GFU antes hacíamos rifas ahora estamos haciendo cosas interesantes como concursando para ver si el gobierno nos puede apoyar y eso requiere pues nunca se ha hecho pero bueno nunca es tarde y ahí andan mis queridos hermanos entre ellos batallando con todo lo que pide el gobierno con tanta papelería y cómo se debe de llenar y eso es algo novedoso es algo que nunca habíamos hecho y claro se hace porque hace conjunción con Urano y Urano nos da esa capacidad de que si se puede ahorita lo hacemos Urano es el dios de la inteligencia de la inteligencia superior y también da ese aspecto de la rebelión de la rebeldía es tan inteligente Urano que luego pues lo que existe lo que es la realidad se puede mejorar y a ese tipo de gente luego se les conoce como rebeldes ¿no? entonces pues ahí están los dos juntos y vamos a esperar a que las cosas funcionen y aquí les puse ya no les puse las propiedades de los planetas pero bueno aquí les puse que esta conjunción tardará 14 años es muy para dar descubrimientos científicos y aparte descubrimientos en el arte en la cultura en la música decimos que Júpiter es expansivo y Urano es innovador entonces la tecnología se va a dar todo en Tauro y eso significa que no es descubrir por descubrir sino que es descubrir con la finalidad de hacer fortuna y es descubrir con la finalidad de que la humanidad viva mejor porque descubrimientos este pues nos ayuda a todos ¿no? también por ejemplo aquí me equivoqué bueno les puse por ejemplo ahorita Google pues es una de las empresas más importantes de la tecnología está aplicando su inteligencia artificial a las ciencias materiales está combinando este diferentes materiales y descubriendo nuevos nuevos algo como 800 materiales y todos enfocados por ejemplo para las baterías para los paneles solares pero ¿cómo cómo es que lo hacen? no lo hacen físicamente ahí en un laboratorio como haría un químico ¿no? mezclando los materiales ¿no? este Google está utilizando su supercomputadora y algoritmos especiales y están viendo qué materiales con qué materiales sí se pueden asociar que no haya rechazo y luego la misma computadora como que le busca el beneficio a esos materiales y eso por ejemplo pues a lo mejor para la construcción la medicina para la aviación esos materiales van a servir muchísimo y y son materiales que aquí sí que existen pero que nadie nos trabaja porque no sabemos cómo hacerlo nuevamente como les decía Urano en Tauro junto con Júpiter pues por 14 años vamos a estar enfocados en el dinero en la comida y en las cosas que luego por ahí nos van a estar bombardeando una mejor televisión un mejor carro de hecho ya están aquí en México ya están saliendo los carros eléctricos se dice que Slim es este está trabajando en una de las agencias tiene una agencia de carros eléctricos aquí en Durango creo que compraron dos camiones eléctricos para ver cómo funcionaban entonces pero todo en base a que quieren mejorar a través de la inteligencia artificial a través de esta relación de Urano Júpiter nos ayuda a ubicarnos en que debemos de buscar esa ventaja miren yo entiendo y hasta a mí me pasa mucho de que de repente dice uno ya es suficiente ya no quiero ya no quiero aprender otro lenguaje de programación ya no quiero aprender este cómo se prende un nuevo celular porque ahora van a venir más complicados ya no quiero este otra impresora porque hay que leer el manual y el todo como que de repente dice uno ya me cansé de irme con con la con lo nuevo con la con la tecnología pues bueno les tengo una noticia no debemos de pensar así porque como les decía va a durar 20 años miren yo conocí a una persona y esa persona era renuente a cambiar de teléfono tenía esos teléfonos antiguos que nada más hacían llamadas y recibían llamadas y mandaban mensajes creo que a eso le llamaban la 3G ¿no? algo así entonces este no quería y no quería cambiar que para qué pero un día esa persona pasó donde de repente se ponen algunos indígenas de aquí cercanos a la ciudad y hacen sus cosas y sus sus canastas y su ropa y todo y le le impresionó que esa persona sacara un celular de los nuevos de cuarta generación y tecleara y todo eso y quedó sorprendido entonces platiqué con él y me dice no es que es increíble que una persona que a lo mejor no fue a la escuela me la gane a mí que sí entonces a partir de esa fecha pues ya cambió ya tenía un teléfono inteligente bien aquí les les vuelvo a decir que la inteligencia artificial que ya no nada más es Google es toda la inteligencia artificial encontró dos mil perdón dos millones doscientos mil candidatos de nuevos materiales que se pudieran usar y esto representa aproximadamente ochocientos años de investigación y la contraparte de esto es que conforme vaya avanzando la inteligencia artificial uno de los grandes retos es que muchos trabajos se van a cerrar por ejemplo ahorita en los centros comerciales pues uno puede escanear su propia comida y pagar con tarjeta pero más adelante los médicos no van a hacer falta los contadores no van a hacer falta los filósofos o sea porque la inteligencia artificial se corrige a sí misma y va mejorando a través de las experiencias entonces habrá que buscar una nueva forma de ganarnos la vida licenciados tampoco van a hacer falta todo aquel que hace un trabajo rutinario que se dedique que se apoye en algún libro se va a ver en este problema en ese dilema de que este por ejemplo en Estados Unidos ya existen páginas manejadas por la inteligencia artificial donde uno llega pone sus datos y cuál es el problema y empieza a correr la inteligencia y le dice tienes que llenar estos formatos tienes que mandarlos por correo y tienes que ir con el juez y argumentarte estos artículos de la ley y vas a ganar entonces ya no requiero yo de un abogado esa es la contraparte de la inteligencia artificial bueno les puse aquí también que Júpiter conjunción con Urano es un periodo de avance rápido liberación y cambios esto va a ser muy bonito esperemos que aprovechemos y que nos vaya muy bien al principio a lo mejor no pero a que sea hasta el final este aprovechemos esta oportunidad de pues de hacer fortuna y luego aquí les pongo que cuando Júpiter entró en Tauro porque Júpiter ya tiene tiempo ahí este pues entró esta cosa del dinero de que queremos mejorar económicamente y automáticamente empezaron las huelgas de los escritores y actores de Hollywood y luego también otra de las grandes empresas es este Hollywood y también ahí se fueron a la se fueron a la huelga los escritores que tenían más dinero y luego los actores se estaban metiendo y esa huelga duró mucho muchísimo o sea por ejemplo el que estaba viendo alguna serie y se la acabó pues ya no había más porque los escritores estaban en huelga y luego ya no había quien haciera si no tienes el guión entonces no puedes continuar huelga de enfermeras este sobre todo en Estados Unidos se pusieron en huelga y muchas actividades en los sindicatos aquí en México que también andan ahí de repente protestando luchando por por lo que sea o sea por sus derechos urano en Tauro hace que los precios de la comida de los carros fluctúen varíen porque urano como es este la inteligencia superior generas por ejemplo un carro hoy y la competencia a través de unos estudios y todo lo que ellos hacen te generan un carro entonces esto va haciendo que este los precios bajen por ejemplo miren en Estados Unidos uno va a una agencia pero si ustedes quieren un carro un carro de estos de Tesla Tesla no tiene agencias entonces ¿qué hay que hacer con Tesla? Internet buscar el modelo que me gusta y luego ahí tengo la posibilidad de ver todos los colores que existen para ese modelo luego después de eso lo que tengo que hacer es este ver las formas de pago lo pago y Tesla me dice en cuánto tiempo me mandan el carro y por qué hace esto Tesla bueno pues porque se apoya la tecnología y además se evitan los gastos de lo que es tener una agencia y también se evitan el problema de que de repente se acaba el año y los carros que estaban en la agencia no se vendieron todos y empiezan los remates ¿no? bueno eso es algo que está ahí y en mayo Júpiter sale de Tauro que duró un año y entrará en el signo de Géminis por un año entonces aquí está en mayo aquí les puse la fecha arriba el 29 de mayo de este año Júpiter va a estar a cero grados de Géminis aquí están viendo estas casas no le hagan caso a las casas porque las casas funcionan de acuerdo a la hora en que hice la carta natal más bien por favor cada quien agarre su carta natal y vea este dónde va a caer Júpiter en qué casa para que sepan este qué es lo que puede suceder favorable o desfavorablemente y les puse que Júpiter en Géminis es divertido no siempre es verdad lo que va a decir Géminis ¿no? porque un Géminis es el actor es el que hace el teatro es el que cuenta mentiras acuérdense que Géminis está regido por perdón si Géminis está regido por Mercurio y Mercurio tiene tantas cosas bellas pero también es mentiroso es este es elusivo roba se dice que Mercurio es el el planeta de los comerciantes y de los políticos entonces bueno pero por lo pronto Géminis es muy divertido es muy rápido mentalmente y con Júpiter ahí peor ¿no? o sea se le van a ocurrir las ideas a lograr para acabar y va a tratar que Saturno y Pisces sean alegres y eso estaría muy bien dale un toque de alegría a Saturno donde quiera que se vaya a encontrar por último por último quiero tocar el tema de los eclipses afortunadamente aquí en Durango va a ser un centro por donde pase el eclipse no hay que pensar que nada más Durango es el el agraciado el eclipse viene desde el noroeste de Estados Unidos y viene bajando 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 va a entrar a México pero la gran la gran virtud de Durango es que pasa por esta ciudad y no pasa en un lugar despoblado bien astronómicamente sabemos cómo se generan los eclipses es que cuando está el sol está la tierra y cuando la luna pasa por el centro pues hay el eclipse lunar y al revés está el sol y está la luna y cuando la tierra hace un ángulo con el sol no permite que se domine la luna y es un eclipse solar así te diría un astrónomo de cómo funcionan los eclipses pero un astrólogo te va a decir mira el nódulo cualquiera de los dos nodos ya sea el sur o el norte o bien ya sea la cabeza del dragón o la cola del dragón cuando esté haciendo una conjunción con una área luminaria ya sea la luna y el sol ahí va a haber un eclipse y todo esto tiene su explicación y pero ahorita no hay que entrar a eso porque ya estoy ya me pasé algunos minutos una disculpa ya voy a acabar pero aquí les pongo bueno pues aquí está la luna a 11 grados y está este la cola del dragón a 16 grados de Pisces lo cual indica que va a haber un eclipse el día 25 de marzo del 2024 ahora mucha gente dice bueno y qué pasa cuando hay un eclipse bueno pues qué sucede que pues hay falta de luz y a la vez falta de luz pues hay falta de energía y hay falta de fuerza y de conocimiento los autores antiguos los griegos tomaban muy en cuenta los eclipses lo tenían bien estudiado y ya sabían que si caía en este signo o si era un eclipse de sangre o azul ya sabían lo que iba a suceder porque lo tenían bien estudiado actualmente no le ponemos mucha atención pero algunos autores dicen que bueno cuál puede ser el efecto de un eclipse pues puede ser que algo de repente te moleste por un tiempo un tiempo corto o puede ser que el resultado de ese eclipse te dure por ejemplo puede ser que te enamore que tengas una aventura por ahí con una dama el día del eclipse y resulta que vas a ser papá y bueno y eso es para toda la vida y bueno pues habría que ver cada quien en su carta natal donde hace conjunción la luna con tu nódulo y bueno cuidar ese aspecto por ejemplo aquí me está haciendo la conjunción de la casa la cuatro la uno la dos la tres la cuatro y en libro entonces pues qué se puede decir que a lo mejor o tal vez hay un hogar o mi hogar es un hogar equilibrado bonito bello este sobran los buenos pensamientos pero cuando venga el eclipse tal vez ahí saque lo peor de mí acuérdense que Libra también tiende a los excesos y y no tiene que ser exactamente durante el eclipse y puede ser cuando ya haya pasado pero la influencia está ahí en este bueno y ustedes me van a decir no pero es que la luna es rapidísima dos tres días y sale del signo pero el eclipse también esta conjunción también se está dando aquí arriba con el sol y con la cabeza del dragón y el sol si es lento es un día un grado por día entonces bueno pues aprovechen el eclipse seamos este positivos y si hay cosas en nuestro subconsciente que que broten pues tratar de ser consciente y tratar de que sea mejor para que cada vez seamos mejores para que cada vez busquemos la trascendencia y dejemos de pensar nada más en lo que es la vida material pues muchas gracias voy a dejar de compartir una disculpa me pasé por cinco minutos estoy a sus órdenes si alguien tiene alguna pregunta adelante bueno aquí tengo a Joshua ahora que estás mencionando todo esto hay rumores ah bueno eso ya nos dijo Sotero Géminis en casa 6 Géminis en casa 6 y que tiene que ver ahí la pregunta la pregunta a Mayes que hace me fue la onda con tanto Mayde a que te refieres con Géminis en casa 6 Júpiter en casa 6 ah bueno pues sí entonces significa que dígate lo que te voy a decir porque siempre debemos de ver las dos caras de la moneda por un lado te va a ir bien en el trabajo porque Júpiter trae suerte también Júpiter trae las cosas a lo grande es el padre entonces vas a lucir mucho en tu trabajo vas a tener mucho trabajo si es que esta onda del trabajo tiempo ex y todo eso pero la otra cara de la moneda es que Júpiter todo lo hace lo grande y tal vez ya no quieras tanto trabajo les voy a platicar una anécdota yo trabajaba una maquiladora y trabaja bueno le hacía marcos a Walmart hacíamos marcos de madera entonces era interesante porque pues los americanos son muy ordenados te decían tantos millones para tal fecha y así total pero luego lo que hacían los de Walmart es que de repente se daban cuenta que cierto marco fue muy del agrado de la gente y querían más pero querían muchos más o sea no nada más querían unos cuantos entonces caía el pedido por decirte los dos millones de marcos más en tanto tiempo y bueno y como te decían sabes que si no los puedes hacer no hay problema yo buscaré quien los haga entonces no no si podemos si podemos y que pasaba que entonces la gente tenía que trabajar 12 horas por turno 12 horas por la mañana y 12 horas por la tarde y bueno por ejemplo ya cuando caes en eso este recursos humanos te dice las primeras 10 horas son dobles y las demás a partir de las 10 son triples y te imaginas pues este la gente yo les hacía cuenta dije se están haciendo ricos o sea yo aquí en la oficina mis 8 horas y adiós pero ustedes están a lo grande sacando dinero pero a más no poder y el primer mes o los dos meses estaban contentos pero ya cuando caía el tercer mes ya no querían trabajar ya te decían no no por favor ya 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 no quiero tiempo extra ya no quiero nada yo lo que quiero es salir a mi hora porque ya me cansé y bueno pues pasaban 3 4 meses y ya entonces que hacías tú buscabas más gente y a esto quiero llegar de repente Júpiter te da de más de trabajo o sea hay tanto trabajo que dices tú ya no quiero tanto les puse ese ejemplo bien alguna otra pregunta que haga por ahí eh maestro Francisco eh algún astrólogo me comentaba o vi ahí en unos en unos comentarios de un astrólogo que Saturno en Pisces eh podría traer también este año tendencia a las enfermedades que habría que cuidarse pues es que yo yo creo que sí estaría de acuerdo con él pero mira primero tenemos que ver las cartas natal pero bueno así sin verla si va a tener enfermedades pero de qué tipo de enfermedades pues enfermedades relacionadas cuando mentalmente andamos mal como decía el maestro Sara Ferrier es que las cuando no estás bien entonces vienen las enfermedades y es que Saturno hace que veas al mundo como realmente es sin esperanza sin mucha fe verdad como que diciendo hijo esto no va a mejorar entonces si te puede traer enfermedades depresión y bueno cuando hablo de depresión de repente hay casos en que tienes que ir con un psiquiatra un psicólogo no te sacó del problema entonces sí sí puede puede pasar de que tengas problemas de salud pero serían problemas relacionados generadas porque el cuerpo o sea la persona está en otro mundo está y el cuerpo se empieza a descomponer no sé si lo dije bien licenciado no muchas gracias muy bien pues alguien más que tenga alguna pregunta aprovechemos que está aquí el maestro Francisco Cárdenas aprovechenlo algunas dudas que tengan aquí me acaban de publicar bueno sí primero las que son las que están en línea adelante bueno este ahora en cuanto a lo del eclipse y con la cola del dragón este yo tengo a la luna en casa dos géminis y tengo a mercurio este pero ya cae en tauro entonces como influiría influiría ahí bueno mira vamos a ver la luna en casa dos y en géminis con eso del eclipse puede ser que te venga esta cosa de decir yo necesito más dinero y es un problema interno porque la luna el sol es la vitalidad pero realmente el que trabaja es la luna la luna es la que cuida que tengas los alimentos que tengas casa y vestido y la luna genera el subconsciente todos aquellos fracasos por decir algo que nos guardamos entonces viene el eclipse de calle en casa dos y y ese tipo de pensamiento de que pues como le hago para obtener más ingresos y se vuelve complicado porque la luna pues es la sensibilidad ¿no? entonces puedes pasar por una etapa de tristeza una etapa de decir este pues este se me fue el tiempo y no generé lo que tenía que generar los millones no están en el banco porque la luna está haciendo que te acuerdes de las cosas materiales que se fueron o que no se fueron pero a lo mejor pudiste haber hecho más pero en su tiempo pues es como decir sabes que yo de joven desaproveché muchas cosas pero era es la adolescencia o sea así es la vida ¿no? entonces la luna te trae esos recuerdos y pueden venir ese tipo de cosas y luego en Géminis provoca que estés piense y piense y piense ¿no? entonces ¿cuál sería la salida? bueno pues ok por ejemplo con la luna decir bien todavía hay tiempo en esta vida y hay que inspirarme voy a usar la luna como como buscar qué es lo que me gusta a mí realmente para sacar bienes económicos y por ahí irme ¿verdad? este ¿tienes a la cabeza del dragón o a la cola del dragón? ahí no tengo la este no este la cola del no no tengo en la casa bueno a ver la cabeza del dragón la tengo en Aries entonces la cola la tienes en Libra ¿no? pues hasta ahí este bueno por la parte de la luna en casa 2 ¿cómo la ves? ¿más o menos? sí y Mercurio que está también en la casa ah no cayó ya en la casa 1 no en la casa 2 pero en Aries ah mira entonces aquí mucho cuidado fíjate y además este ahí te va por ejemplo el Aries en casa 2 pues te da una persona que le va a echar ganas que va a ser agresiva impulsiva o sea no no requiero de mucho tiempo para iniciar este esfuerzo este negocio o las ventas lo que sea te vas a dedicar ¿no? te vas a dedicar y además el Mercurio te va a dar un montón de ideas el detalle aquí y yo veo que hay que cuidar es que Aries con el tiempo tiende a a dejar las cosas en el olvido ¿y por qué es eso? porque se derrota mentalmente se cansa como diciendo no la proyección no está saliendo ¿verdad? no son los millones que yo esperaba me están dando pesos mejor ya no falta de disciplina falta de fuerza mental el otro detalle que hay aquí es que Mercurio bueno pues vas a tener muchas ideas para hacer el negocio pero puedes hacer muy agresiva en esto del negocio porque el Mercurio en Aries hace que pienses de una forma agresiva o sea echada para adelante y además una vez que piensas cosas el siguiente paso es decirlas y eso no está bien ¿no? puedes decir porque desesperadamente y con el Aries ahí yo te digo lo que pienso ¿verdad? a lo mejor un mal negocio y empiezan las discusiones feas ¿no? y luego por ahí yo estoy viendo videos que espantan dices tú se bajaron del taxi y lo balancearon ¿no? ay sí eso es terrible y eso que te da pues es una como que no hubo una buena relación ¿sí me explico? o sea llévense bien aunque pierdas porque pero es difícil porque es Aries ¿no? y ese es el trabajo interno que todo mundo debemos de hacer lo difícil convertirlo en fácil ¿cómo? con esfuerzo con trabajo hagamos disciplinas bañémonos con agua helada si no sale helada echen hielos ¿verdad? para que por ese tiempo ¿no? porque si está por un lado vas a hacer te va a ir bien ¿no? porque el Aries te da este empuje de no pensarla tanto y Mercurio te va a dar la inteligencia y las ideas nada más que también ahí pues está la agresión verbal la agresión mental que bueno si vas a triunfar en la vida por ese lado que sea un triunfo total que digas tú por la buena sin pleitos sin sacar el bat para si perdí perdí no hay problema muchas gracias no de nada de nada este ¿alguien más que quiera hacer una pregunta? en el caso del eclipse los eclipses afectarán más a los lugares por donde pasa donde es más total el eclipse o ¿cómo se puede decir ahí? sí miren el eclipse yo lo veo como la astocartografía la astocartografía es los planetas pues sí pasan por arriba ¿verdad? pero siguen cierto camino y esos esos caminos se pueden mapear en tu carta entonces se dice que bueno si por ejemplo a mí me sale que que Venus está en París pasando o sea con mi carta natal mi Venus pasa por París por París entonces Venus es el planeta del amor vete a París o me tengo que ir a París para encontrar el amor de mi vida ¿no? y tengo una tolerancia de 5 grados a la izquierda de 5 grados a la izquierda para decir algo porque a lo mejor puede haber pueblitos por ahí cercas y ahí voy a encontrar lo que tanto estoy buscando y anhelando y hay digo hay casos documentados de que unos artistas famosos se fueron encontraron a la pareja se enamoraron se casaron y luego cuando él se la trajo a Estados Unidos pues este ya ya no pasaba por París Venus entonces ya el matrimonio no fue lo mismo me engañaron o me agarraron dormido ese tipo de cosas pasa bueno y eso tiene que ver con lo que me acaba de preguntar el licenciado si a mí me va a pegar de lleno pues obviamente la influencia va a ser más poderosa en antigüedad se escondían se escondían pero actualmente la gente pues se pone unas talentas especiales para ver el eclipse he tratado de estudiar esto de los eclipses porque si digo algún día si quieren hacemos una plática si hay efectos efectos documentados que a algunos si les va mal y a otros les va más mal pero como estamos en una vida que estamos sobre la marcha y cosas y estamos acostumbrados a que de repente las cosas no funcionen pues no le vamos a echar la culpa al eclipse pero habría que documentarlo y por ahí vi el otro día un programa que estaban documentando los eclipses históricos entonces si yo te diría que si licenciado que si aquí a Durango nos va a pegar nos va a pegar de lleno y sería padre que apuntáramos las cosas que nos pasan por al menos unos dos tres días porque si nos vamos a sentir distintos simplemente las aves como es posible que cuando empieza el eclipse ya se acomodan en el árbol y ya y empieza a salir el eclipse y empiezan a cantar esto a mí me tocó un eclipse también así total en la Ciudad de México ahí andaba yo con mis lentes y todo viendo el eclipse y si eso pasó entonces bueno pues como les digo los griegos para ellos el eclipse era sagrado y dependiendo de en qué signo y en qué casa podía ser la ejecución del rey porque en Antigua Grecia no se hacían cartas natales para todo el mundo estaba muy complicado entonces se hacía la carta natal del rey y el rey representaba al pueblo y entonces pues si el eclipse decía que el rey debía de morir pues el rey moría o si iba a haber guerras o si iba a haber cosechas y todo esto lo menciono porque se basaban en el eclipse inclusive existe una la primera computadora astrológica que existe la encontraron bajo el mar ahí en en la época de los romanos no me acuerdo este este en Siracusa o algo un lugar así había un gran matemático que generó una máquina que que te decía qué día qué año ibas a tener un eclipse de qué tipo y que si iba a ser un eclipse benéfico o maléfico pero cuando llegaron los romanos destruyeron Siracusa y este y bueno fue a dar al mar ya lo encontraron algún día si quieren les paso el video y este gran matemático hizo que los romanos se tardaran más de la cuenta en tomar la ciudad y ya cuando por fin la pudieron tomar fueron poré porque el el general dijo tráiganmelo y lo encontraron y él estaba haciendo sus dibujos en arena sus sus dibujos geométricos y les dijeron te busca el el general no el el consul y dijo que se espere porque estoy así y lo mataron y entonces este general pero por qué lo mataron es algo tan importante bueno ya ya me estoy saliendo alguna otra pregunta algún otro detalle si no están de acuerdo adelante digo se vale en astrología de si sabes que yo veo esto de otra manera no sé si alguien dice brazal brazabola dice tengo mi hermano que es piscis cómo le podría yo ayudar ok pues y tú qué signo eres yo soy libra ah no pues ahí se van de la mano verdad sí bueno la libra pues qué padre es un signo bonito es un signo femenino es un signo que busca la justicia que le gusta lo bueno lo bonito el arte del bien hablar y del bien decir este no le gustan las cosas feas etcétera pero luego tienes un hermano que es piscis y un piscis pues así tiende a ser más este pues se viste no se viste a la moda un piscis este es así como no le interesa mucho todo eso la forma de llevarle un piscis es entenderlo en su aspecto emocional porque un piscis es sentimental siempre busca el cariño yo tuve una novia hace muchísimos años y dije no vuelvo a tener una novia piscis porque salí ahí con ella y dime que me quieres y dime que te gusto y dime que estoy bonita y así fue la ida al cine y la vuelta entonces por Dios dije ya no por favor ya 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 entonces este pues ya pasó esa etapa pues preocúpate mucho por sus cosas acuérdate que los piscis son muy aprensivos ellos por ti si se preocupan ellos tus problemas los hacen propios y sufren lo que no sufres tú entonces a lo mejor no le pratiques tanto tus pues tus tus problemas a tu hermano y dale fe dale fe pero no dejes que se evada ¿verdad? sé Saturno y ubícalo sabes que este la realidad aunque tú crees que esto puede funcionar por ejemplo voy a comprar un boleto y con eso salimos de los problemas bueno puede ser ¿verdad? las probabilidades están en contra pero dile la verdad ¿sabes? es una entre un millón o dos millones en que tú te sacas la prueba ve buscando trabajo por si no espero que si lo comprendo si le agradezco mucho muy amable no para servirle este guía Velasco adelante y luego seguiría Dolores si gracias maestro pues yo le había escrito ahí este pero bueno se lo digo de viva voz yo tengo a Júpiter en la casa ocho en mi revolución solar ok pues si quiere lo vemos eso Júpiter en la casa ocho en su revolución solar mire mucha la revolución solar o el retorno solar es algo que dura un año hay muchas formas de clasificarlo la más bonita que a mí me tocaba escuchar es el camino del alma es el camino que tú tendrás que seguir por un año y entonces este bueno por ese año tú tendrás que vivir ciertas cosas entonces dices que tienes a Júpiter en casa ocho bueno la casa ocho representa varias características una es representa la transformación es la casa de la de la muerte en vida por decirte algo si viven cosas muy fuertes a nivel personal que cuando sales de ese problema eres eres otro sabes que acabo de nacer entonces la casa de la transformación y siempre buscando ser mejor también es la casa donde dices tú sabes que es la casa del dinero de los demás por ejemplo tu marido o tus hijos cuando te dan dinero o por ejemplo las tarjetas de crédito los préstamos bancarios cosas que tú no hiciste pero que te llegan por un conducto de otras personas herencias en fin esa es la casa ocho y la otra cosa son los impulsos y también representa la casa ocho lo que es este la facilidad del estudio de lo que es el esoterismo y ese tipo de ciencias no ciencias sagradas entonces al tener Júpiter en la casa ocho te diría en tu retorno sonar te diría que si vas a ir momentos en este año de crisis de crecimiento de transformación porque acuérdate que la casa ocho exige que cambies pero con Júpiter ahí no te va a ir tan mal te va a dar la posibilidad de que de que encuentres quien te ayude y que encuentres este el apoyo o que tú mira esa frase me va a ayudar para salir adelante porque si no haces el esfuerzo entonces Júpiter puede ser las cosas más difíciles de lo que ya son el problema lo hace más grande entonces hay que tratar mejor de llevarnos a Júpiter y que diciendo con esta buena disposición y esta buena energía que se carga Júpiter pues voy a afrontar la casa ocho como se debe con toda la madurez y con toda mi personalidad y no me voy a dejar caer y en ese sentido Júpiter te ayudará si no pues este pues vas a batallar todo el año si estamos de acuerdo o no no totalmente de acuerdo la verdad es que si me ha ido muy bien dentro de todo lo que cabe me espantó me dijo que le gustó adelante si fue muy bien no sé si tenga tiempo de ver las demás casas digo los demás planetas en las casas o lo dejo para después mira aquí yo le agradezco mucho licenciado Sotero que me invitó yo no sé cómo maneja él estos tiempos yo estoy a disposición de lo que me diga licenciado gracias pues si estamos ya sobre el tiempo este hay un mando levantado dolores licenciado puedo puedo trabajar adelante sería la última verdad adelante dolores muchas gracias muy buenas tardes bueno a mí me gustaría saber si hay en estos cambios tan fuertes con los planetas estas influencias de 20 años 14 años si hay a los que van a ser más favorecidos que otros o en qué aspectos tenemos que echarle muchas ganas todos muchas gracias si mira nosotros aquí en la red jefe manejamos esto hay aspectos buenos y esos aspectos buenos luego pasan de noche porque me va tan bien que ni cuenta me di y luego hay bien unos aspectos que me retan que me ayudan a ser más grande mejor entonces eso es lo que buscamos porque nos hacen crecer bien dicho eso pues este ya platicamos de lo que nos espera ya más o menos les dije cómo hacerle para estar preparados lo único que hace falta es que tú digas voy a ganar mi carta natal y Francisco dijo que que les dije que Plutón había entrado en un acuario entonces buscan tu carta natal en qué casa cae acuario te acuerdas en qué casa cae ahorita no lo recuerdo lo que pasa es que he tenido un caso muy muy este de mucha incertidumbre porque hace muchos años me me hicieron mi carta natal y pues yo era escorpión con libra y pasa el tiempo me volvieron a hacer mi carta natal y después resulta que soy escorpión escorpión y sin embargo este quien me hizo mi primera carta natal sostiene eso no pero es escorpión con libra entonces ahí tengo este mucha incertidumbre lo que podemos hacer para romper el empate si quieres aquí puedes poner tus datos aquí en el chat y me pones tu teléfono tu nombre y yo te hago la carta natal y te la mando y a ver cómo a ver qué te parece este normalmente trabajamos con miren se puede hacer la carta natal a través de paquetes digo a mano yo las hice por mucho tiempo cuando estaba en la universidad era el pegue con las chicas claro que les decía cosas que no eran pero era la forma pues le puedes acercar a mano es muy complicado se pueden cometer errores perdón pero ahora ya existen los paquetes y hay paquetes de internet y hay paquetes que te cuestan y siempre les he dicho que es mejor que compres un paquete porque están mejores hechos cuando son en internet son pocos los que trabajan en el paquete y puede haber errores yo he encontrado varios por eso no lo uso entonces si tienes chance mándame los datos o con el licenciado Herrera y yo inmediatamente te mando tu carta natal bien pues no para servir de dólares pues bien les agradezco mucho que me hayan tenido paciencia que me escuchen y ojalá les sirva algo no se apuren por los 20 años o por los 14 años la humanidad camina y no se da cuenta que eso está pasando pero ustedes que están avisados aprovechen para mejorar aprovechen para trascender y ser mejores seres humanos pues con esto me despido muchas gracias Sotero el licenciado Herrera muchas gracias maestro Francisco Cárdenas por esta charla muy interesante y a quienes asisten les invitamos la última charla va a ser el próximo domingo a las 5 de la tarde es cuando termina este ciclo por la fraternidad humana con motivo del 108 aniversario del natalicio del sonido maestre el tema el domingo por si tienen tiempo y no tienen es domingo pero si no tienen otra cosa que hacer pues aquí los esperamos fíjense que el domingo es 4 de febrero y es el día internacional de la fraternidad humana declarado así por la ONU por eso se extendió este año los festejos del maestre hasta el 4 de febrero entonces el tema del que vamos a hablar es precisamente de ese sobre el tema de la fraternidad humana muchas gracias y nos vemos la próxima hasta luego